Siempre nos ponen la etiqueta a la gente del Partido Popular sobre la privatización de los servicios. Es un programa de exterminio en tres fases. Primero es parasita. Lo que nos piden los ciudadanos es que seamos eficientes en cuanto al uso de los recursos públicos. Después es degrada. Para poder poner en valor el protagonismo que los ciudadanos, que es lo que defendemos, puedan tener en la sociedad. Y por último es privatiza o directamente es desmantella. De momento ya le ha dejado un regalete a los empresarios de la enseñanza concertada, la mayoría congregaciones religiosas. El blindaje de los concesos para seis años. Señor presidente, se le ha olvidado contestar si va a renovar la confesión de Rivera Salud. Será que quien calla otorga. ¿Qué piensa usted dejar nootada y bien nootada la privatización de servicios públicos davant de la posibilidad de un cambio de gobierno? Usted habla de blindar conciertos y de privatizar servicios públicos. Ni lo uno ni lo otro. Apostamos por una educación y una sanidad pública, gratuita, de calidad y universal. Y eso es lo que hemos hecho y no lo que ustedes han estado diciendo durante todo este tiempo. El señor Zapatero se va a acomiadar y induntar el Tomaquer. El señor Camps va a firmar el día abans de la su dimisión la ampliación del contracte a Meclestone. Y usted, señor Fabra, que sabe que nomás le quedan tres meses, de momento ya le ha dejado un regalete a los empresarios de la enseñanza concertada, la mayoría congregaciones religiosas. El blindaje de los concesos para seis años, más allá de una legislatura. ¿Es esta la única herencia o habrá más sorpresas en el su testamento político? Porque la derecha, que es diu muy liberal y que habla de defensar el libre mercado y la iniciativa privada, siempre ha hecho el mismo con los servicios públicos. Es un programa de exterminio en tres fases. Primero es parasita y por eso cuando llegan al poder ustedes se enfren las plantillas y montan en chiringuitos. Después los degrada, deteriorando el su prestigio social y beneficiando la competencia privada. Y por último, los privatiza o directamente los desmantella. Y torno a preguntar, ¿la cosa que dará ahí será nomás en la educación o también en la sanidad? Porque ahir el seu grup va aportar así un debate sobre la gestión privatizada de la sanidad pública. Y yo creo que ustedes no hacen puntadas sin fil. ¿Es que van a hacer ustedes una renovación de la concesión a Ribera Salud per l'Hospital del Sira? ¿En términos de descompte, tal vez, cuando ya estiguen disueltos los cortes? Diga-ho clar, señor Fabra. L'exigisco una respuesta clara e inequívoca. Dígale vos al pueblo valenciano, ahora y así, que no prendrá cap decisión que hipoteque el futuro de la sanidad valenciana. Porque nosotros tenemos el compromiso fermo de en 2018 recuperar per al Servicio Público la gestión directa del Hospital del Sira. Siempre nos ponen la etiqueta a la gente del Partido Popular sobre la privatización de los servicios. Lo que nos piden los ciudadanos es que seamos eficientes en cuanto al uso de los recursos públicos. Y tenemos que ser eficientes en todo. Señor Presidente, se le ha olvidado contestar si va a renovar la concesión de Ribera Salud. ¿Será que quien calla otorga? Mira, la Consejería trabaja, pero efectivamente, un proceso obert, transparent, que pueda permitir el mayor nombre de operadores posible y, sobre todo, pensando en donar el mejor servicio. Seguen sin decir, señor Fabra, si van a renovar o no la concesión de Ribera Salud. Compromete-se no a imposar los intereses mercantiles de una multinacional por encima de la salud de los ciudadanos y ciudadanas de la Ribera, y de la Marina, y del Vinalopó, y de Torrebella, y de Manices, y de sus alcaldes, y de sus asociaciones en defensa de la sanidad pública, y los mismos trabajadores de la UTE Ribera Salud, ya lo han dejado claro. Volem que recupere la gestión directa, pero, afortunadamente, como dice la dita castellana, no hay mal que 100 años durara, y el nuestro mal son durará exactamente 20 años, y despertaremos de él el 24 de marzo. Gracias, señor Blanco.